La primera carrera La primera carrera, el premio Día Internacional de La Paz. Salieron muy juntos luchando por la punta por el lado interior de la pista, lo hace el número 2, ha sacado ventajas sobre el 3, el 4 y el 6. En los últimos 150 metros de carrera domina fácil, aprueba el 2, sacó varios cuerpos de ventajas sobre 4, 3 y 6, pocos metros para el disco ganó el 2, 2 con ventajas sobre 3, 4 y 6 y cruzó.